¿Qué tal hermanos? Buenas noches, los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional y efectivamente después de este consistorio que acaba de realizar Francisco en el que nombra a 20 nuevos cardenales para el próximo conclave en el que ya tienen planeado el próximo antipapa pues ha salido este cardenal Arthur Rochard que no es un cardenal cualquiera, es nada más y nada menos que el prefecto del dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos es un cargo importantísimo que desde luego también ha sido usurpado por un enemigo de la iglesia porque ahora llama protestantes a los católicos tradicionales esta información, esta noticia es gravísima, ¿por qué? porque muchos sacerdotes, también modernistas que se hacen llamar católicos ahora también a los tradicionales, a los que piden las santanizas de San Pío V pues los llaman que son protestantes iguales a los protestantes ¿cuál es la gran diferencia entre un católico verdadero y un protestante? pues que nosotros si creemos en la transubstanciación si creemos que en la Santa Misa hay un sacrificio que es del mismísimo Hijo de Dios de la segunda persona de la Santísima Tignidad es decir que Jesucristo está realmente en su cuerpo y en su sangre en el santo sacrificio de la Misa los protestantes no creen nada de esto no creen en la confesión, no creen en la iglesia, no creen en el sacerdocio no creen en la intercesión de la Virgen María Santísima ni creen en ella tampoco creen en la comunión de los santos es decir no creen en nada, en nada de lo que cree la Santa Iglesia Católica pero ahora resulta que nosotros somos peor que los protestantes parece que somos como un tumor que está dentro de la iglesia y es que efectivamente se nos ha llamado rígidos, conservadores faltos de espíritu santo ahora desde Roma y con la protección y vena de Francisco este cardenal nos llama protestantes y a mí ya me tocó ver como un sacerdote modernista de la ciudad en la que vivo al llegar y al enterarse de que se estaba celebrando el santo sacrificio de la Misa de San Pio V llegó a prohibirnos celebrar esa Santa Misa pero como era en una casa particular no tuvo más remedio que irse no sin antes marcharse muy enfadado llamándonos protestantes esta idea de que los católicos aleccionales son protestantes no es nueva y nace efectivamente cuando Francisco dice que todos aquellos que no obedecen el Concilio Vaticano II están fuera de la iglesia entonces esta frase de Francisco ha penetrado en todos los católicos modernistas y ahora dice que los que celebran y asisten a la verdadera misa a la misa tridentina en latín están fuera de la iglesia y tienen incluso un rango inferior que los protestantes que para nosotros no hay salvación y desde luego que desde hace muchos años están haciendo cualquier cantidad de medidas para eliminar la misa para eliminar a los sacerdotes tradicionales excomulgar a todos los que están en contra del Concilio Vaticano II pero ellos lo que deben de saber es que ellos son los que están siendo excomulgados no porque los excomulguemos nosotros sino porque lo dice el Código de Derecho Canónico anterior al que promulgó Juan Pablo II en 1982 aquí hermanos hay una noticia también la verdad hermanos es que son increíbles yo solamente lo puedo creer porque lo leo que son de fuentes confiables que ahora Francisco dice que la iglesia es femenina la iglesia católica es femenina se le olvida a Francisco o quiere blasfemar y ofender a la Santa Iglesia Católica que no es femenina es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo la iglesia se sostiene por los sacramentos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo entonces no es femenina sino que es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo guiado por el Espíritu Santo ellos están inventando un nuevo vocabulario un nuevo evangelio que no proviene de Dios hermanos pues estas noticias es muy triste darlas pero tenemos que seguir informados porque el fin se acerca quiero agradecer enormemente a aquellos hermanos que han hecho donaciones ¿por qué? porque gracias a eso el canal puede transmitir y mantenerse todos los medios de información desgraciadamente necesitan de los recursos para subsistir y por eso estoy muy agradecido con los hermanos que han hecho sus donaciones pues estamos en contacto hasta un nuevo video Ave María Purísima sin pecado concebida